¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Wendy Zulka y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Vlog de Wendy. Hoy les voy a contar 50 cosas sobre mí. Ya sé que son muchas cosas, pero nada, tenemos que conocernos mejor. Así que empecemos. La primera cosa es que mi nombre completo es Wendy Zulka Kiss. Siempre he sido del nombre más cortito del salón. Dos. Mi cumpleaños es el 22 de abril de 1996. Tres. Soy soltera. Estoy soltera, amigos. Soy soltera. El número cuatro. Soy muy resentida. Quería contar esto porque es muy importante, amigos. Pero sí, soy muy resentida y creo que ya todos lo saben. Número cinco. Es que soy muy risueña. O sea, como habrán podido notar, salgo demasiado notorio. Es que en todos los videos que salgo, en cualquier momento, me paro riendo de todo. Mierda. Buscaba segundos, me puedo reír. Hasta en los momentos menos oportunos. Pero sí, soy muy risueña, amigos. No puedo ser perdón. Mi película favorita. Mi película favorita es Juego de Gemelas. Ya lo había dicho en el tag de la amiga junto a mi amiga. Así que nada, ya lo sabía. Número siete. Me encantaría conocer Disney. Uno de mis propósitos de este año era conocer Disney. Ir a Los Ángeles. Quería visitar a mi prima. Andar a pasear ahí porque nunca había viajado a Los Ángeles, a Disney. Pero bueno, el próximo año tal vez, quién sabe, pueda ya por fin viajar. Así que esperemos. Número ocho. El color de mis ojos son negros. Número nueve. En mi niñez viví en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. No mucha gente sabe. Mando un saludo enorme para toda mi linda gente en Pamplona Alta, de San Juan de Miraflores. Número diez. Mi sabor de helado favorito es el maracuyá. Me encanta el maracuyá. Me encanta en el helado, en el jugo. Me encanta. Puede ser también probé maracumango. Maracumango o algo así. Me encantó. O maracuyá con chocolate. El número once. Me encanta la nieve. Me encanta. No saben cómo me emocioné la primera vez que yo vi la nieve que fue en Chile. Me llevaron a grabar. Yo estaba así como que quiero conocer la nieve, quiero conocer la nieve. A los productores de la película donde estaba yo grabando. Y el día que fui a conocer la nieve fue para grabar videoclip. Pueden verlo. Si me van, me voy a enamorar. Pero me hicieron grabar con vestidas y toda descubierta. Y ahí me decía el director. Ah, ¿querías nieve? Toma tu nieve. Sí, yo. Pero la experiencia nada me voy a quitar. O sea, tengo fotos increíbles. Ese video salió fabuloso. Así que bien, véanlo, por favor. Número doce. Mi canción favorita. Mi canción favorita es procedimiento para llegar a un común acuerdo. Me recuerda a mi adolescencia. La cantábamos con mis amigas. Es de pago. Número trece. Mi canción favorita en estos momentos es la de Lauren Jauregui y Tiny. Que se llama Lento. Me encanta, me encanta. Ahorita estoy muy obsesionada con esa canción. El número catorce es que tengo corazón de piedra, amigos. No suelo llorar mucho, de verdad. Veo una película triste, no lloro. A menos que estén, no sé, mis días sensibles. Pero no. O sea, yo no estoy llorando y mi amiga está bordeando las lágrimas. Número quince. El álbum favorito que estoy reproduciendo más es la de Carla Morrison. No sé cómo puedo pensar. Amor Supremo. El disco de Amor Supremo me encanta. Cada vez que necesito paz y como que me quiero relajar, escucho el álbum de Carla Morrison. Número dieciséis. Mejor amiga. Mi mejor amiga, ya hicimos un taco de la amiga y se llama Andrea Nicho. Número diecisiete. Caricatura que veía en la infancia. A ver. La carica... La... La cari... La cari... La caricatura que veía en mi infancia y que me gustaba era mucho de los ruglats. Me encantaban los ruglats. No saben cómo amaban a esos niños empañarles. Me encantaban. Número dieciocho. Soy fóbica a las aves. No puedo ver yo una... Bueno, sí puedo ver una ave, una paloma y así, pero de lejito. O sea, que me lo hacen. Yo no puedo sacar una paloma. Felizmente se me escapan. Número diecinueve. Es... No tomo alcohol. No tomo. Mucha gente piensa que una por grabar la cerveza, que cantaba la cerveza. Lamento decepcionarlo, pero... No tomo cerveza. Número veinte. Llegamos al número veinte. No fumo. No, tampoco fumo. No. Número veintiuno. No me gustan las series, las películas de violencia de Sicario. Estas que están muy de moda. No me gusta, en general, la violencia. Número veintidós. Los dos patitos, que es mi número favorito, de hecho. Es que mi número favorito es el veintidós. Número veintitrés. Me encantan las comedias románticas. Me encantan. Me encantan las comedias, las comedias románticas. Me encantan películas y series en cualquier... Número veinticuatro. Me encanta el chocolate. O sea, literal, muero por el chocolate. No me va a parar renegando porque me encanta el chocolate. Así que, por favor, denme el chocolate. Número veinticinco. Odio que me mientan, así que no me mientan. Número veintiséis. Me encanta ir al cine. Amo el cine, amo el cine. Extraño mucho ir al cine. Casi todos los miércoles iba a las roban premias que me invitaban. Número veintisiete. Es que muero por la canchita. Literal. O sea, pedimos este combo recargable. No, y yo amo la que tiene combinado. La salada con la dulce. Número veintiocho. Mi plato favorito es la causa acevichada. Me encanta la causa. Número veintinueve. Es que muchos no saben que yo gané una medalla de oro en un concurso intercolegial de baile. Yo estaba ahí, primerita. Número treinta. Muchos no saben también que yo gané un concurso a nivel nacional de folclor. Gané el primer puesto. Número treinta y uno. Pero nunca me entregaron dichos promes del concurso. No me han entregado hasta ahorita. Número treinta y dos. Es que saqué mi libro autografico de la verdadera historia de Wendy Zutka. Más allá de la historia. Está disponible vía online en bajalibros.com en Estrundomudo. Número treinta y tres. Pero no estaré equivocada. Soy muy tímida. Cuando ya entro confianza y ya, como que ya, me desenvuelvo. Número treinta y cuatro. Me muero por los niños, me babeo por los niños. Me encanta. Cada vez que veo un bebé o una niña así, no saben. O sea, me encanta. Yo adoro a los niños. Número treinta y cinco. Mi postre favorito de toda la vida es el turrón. Me encanta el turrón. O sea, por favor, si es mi cumpleaños, regálenme un turrón. Si me ven por las calles, regálenme un turrón. Número treinta y seis. Saqué muchas diplomas en el culete. Pero no saben, una chica chancona, disciplina, responsable. Treinta y siete. Me encanta pasar tiempo con mis amigas. Me encanta. O sea, es de los momentos de, no sé, me encanta ir al cine con ellas. Me encanta ir a compras. Me encanta ir a fiesta. Ahí va el siguiente punto. Número treinta y ocho. Me encanta salir a bailar. Mucha gente piensa que no. Me compro que otra Wendy. Wendy ha crecido. Me encanta bailar con mis amigas. Pero entre chicas. No sé por qué, pero me gusta bailar entre chicas. Treinta y nueve. Me gustan mucho los gatos. Me encantan los gatos. Desde muy chiquita tenía mis gatos. Y todos los llamaba Jimmy. No sé por qué. Número cuarenta. No me gusta el café. A mucha gente le encanta el café. Pero a mí no me gusta el café. No puedo tomar café y no me gusta. Número cuarenta y uno. Llamo a mi banda de músicos. Los Teti Boys. Me encanta cómo suena. De verdad. Me encanta lo grande para los Teti Boys. Número cuarenta y dos. Tengo un negocio familiar que se llama... Adivinen cómo se llama. Temos un pequeño taller de peluchas y se llama Teti Toys. Obviamente, por supuesto. Así que búsquenos en las redes sociales. Hagan sus pedidos, por favor. Estamos haciendo de libre. Número cuarenta y tres. Mi crush de la adolescencia fue Pepe Madero. Creo que muchos ya saben que obviamente me encanta Panda. Me encantaba Panda de la adolescencia. Y obviamente mi crush favorito. Pero mi crush de mi adolescencia es Pepe Madero. Número cuarenta y cuatro. Mi crush de hoy en día es... A ver, ¿quién es? Creo que le he conversado a mis amigas que mi crush de hoy en día es... Avan Jokio. Me encanta, de verdad. Desde que lo vi en Victoria fue como que... Número cuarenta y cinco. No me gusta el picante. Mucha gente piensa que en Perú comemos todo con picante. Pues no. Creo que más es en México. En las papitas, por ejemplo, sí me gusta un poco de picante. Me gusta, pero poquito. Cuarenta y seis. Les cuento que a mí me daba miedo exponer en clase. Me daba miedo exponer en el colegio. Cuando estaba en la universidad también. Yo vuelvo a repetir, era muy tímida. Número cuarenta y siete. Esto es algo que no se ha contado. Pero es que yo cuando... Por ejemplo, tengo que pedir algo en un centro de comida rápida. Me hacía pasar por Abril. Y era muy chistoso porque yo llamaba. Señorita Abril. Y yo... ¿Quién es Abril? Yo, yo, yo soy Abril. Número cuarenta y ocho. Me llamaron Wendy. ¿Por qué? Porque mi papá, de sorpresa, me registró como Wendy. O sea, solo Wendy. Yo no tengo un segundo nombre. Ocultándolo a mi mamá. Así que de sorpresa, mi mamá descubrió que yo me llamaba Wendy. Número cuarenta y nueve. Mi papá me puso Wendy por Wendy Ramos. Mi papá veía pata clave y le encantaba. Y decía, si algún día voy a tener a una hija, la voy a llamar Wendy. Y me encanta, me encanta, me encanta. Número cincuenta. Me nombraron princesa Inca en México. Mucha gente dice, ah, se autoproclamó ya solita, se autodenominó ya solita. No, amigos. Yo viajé a México en 2014 todavía. Y me dijeron, desde Perú, la princesa Inca. Bueno, resulta. Y fue algo muy bonito. Fue un sobrenombre muy bonito que se me quedó. Y siempre lo trato de mostrar, por ejemplo, en el último videoclip de Cerveza Cerveza 2.0. Y pues ahí se empieza Inca, ¿no? Así que esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Que me hayan conocido un poco más de eso se trata. Esta plática, este vlog. Y nada, los espero en un próximo episodio del vlog de Wendy. Y no olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Activar la campanita para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Los estoy subiendo los martes y los sábados. Se vienen videos muy divertidos, así que no se lo pierdan. Síganme en mis redes sociales. En Facebook como WendyZulcaOficial. En Twitter como arrobaWendy. Y abajo, oficial. En Instagram estoy como arrobaWenZulca. Y en TikTok, que estoy ahí subiendo videos súper divertidos. Por favor, síganme como arrobaWenZulca. Y por supuesto en mi canal de YouTube, síganme por favor. Suscríbanse. Estoy como WendyZulca. Así que, muchos besos para todos. Chao, chao, chao.